En las últimas sesiones podemos decir que al menos los títulos de Santander han conseguido aguantar el tipo mientras otros bancos de nuestro mercado han marcado nuevos mínimos anuales, como por ejemplo BBVA. Pero lo cierto es que la entidad Cantabra está lejos de construir figura de vuelta alguna. La tendencia sigue siendo correctiva, máximos y mínimos decrecientes, al tiempo que el título permanece encajado dentro de un impecable carabajista. Además en este momento le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre el soporte, la base y la parte alta del mismo, resistencia. O dicho con otras palabras, en la medida en que el título no salte por encima de la resistencia de los 4,60 euros, todo seguirá igual. Nada habrá cambiado de forma significativa.